Quilmer Cabrera, DJ Yo sentí los pies cansados Yo miré a mi lado Enseguida quedé hipnotizado Por los ojos que me habían mirado Cual si el mar te hubiera desbordado Y yo le dije Tú eres mi chica El chica donde conocí Y yo me enamoré de ti Gracias a Dios que te has ligado en mí Tú eres mi chica El chica donde conocí Y yo me enamoré de ti Gracias a Dios que te has ligado en mí Amigos, conocí a una mujer tan preciosa Que por bella le di una rosa Tiene los ojos azules tan lindos como un reflejo del mar Ayer, caminando por una avenida Al parar de repente en la esquina Desde sus labios Yo sentí que era mía Yo sentí que era mía aquella linda mujer La maldad Está llena de amor, de cariño y de sinceridad Lo mejor que he tenido en mi vida Lo puedo curar Amigo, esa mujer a quien dices que amas Es quien devora mi cuerpo en la cama Una tigresa vestida de seda Hambrienta por mí Ella hace el amor como una salvaje En cuanto al sexo ella es una insaciable Me tiene el cuerpo gastado y cansado de tanto querer Ella hace tiempo es mi amante prohibida en placer ilegal Ni me atrevo, ni puedo, ni quiero de sus garras escapar Es un vicio que llevo en mis penas que no puedo evitar Ella que aparenta ser dulce e inocente sin ninguna maldad Es la fiera que llena mi vida de felicidad Ha logrado envolver a los dos ¡Qué casualidad! Amigos, me alegro tanto que hayan hablado Tentamente a los dos he escuchado Ahora les pido que escuchen muy bien lo que voy a decir Después, tanto tiempo de estar separados No decirles que al fin me he casado Con una dama que un día muy lejos de aquí conocí Yo, maquiné que algo estaba pasando cuando un día me vi Caminando de brazos de otro presente hoy aquí Es difícil tener que aceptarlo, la vida es así Ella, la que es tu novia tan dulce y tu amante hambrienta de placer La que en las tardes oscuras a ustedes logró enloquecer Hace años la hice mi esposa, ella es mi mujer Diez, aunque te canto a todo el mundo No he venido a casa en casi un mes Ocho casco en la verdad, no finges Si he tenido fallas, tú también Se hizo tarde para ser felices Sin comentarios, yo lo sé Cuatro mil razones, hoy no sobran Para terminar con este estrés Dosis de amor, hacían falta Pero ninguno se dio Ahora solo hay números en tu cabeza De una relación que no da para más Ahora solo hay símbolos de suma y resta Sumas mis errores, resto tu bondad Ahora soy la pieza en tu rompecabezas Que nunca hizo falta, quedó en cara Voy a enumerar todos nuestros errores Cuando llegue a cero todo acabará Aquí empezó el tontero regresido Cuando llegue a cero se acabó Tú te vas, yo me voy, los vámonos No hay razón para quedarnos Tú conmigo, yo contigo El amor está perdido Lo nuestro se terminó Sin remedio se murió Aquí empezó el tontero regresido Ni te quedas aquí, ni me quedo contigo Cuando llegue a cero se acabó Tú te vas, yo me voy, los vámonos Eres parte del cuerpo Que del cuerpo se ha ido Pasado que vive Se escucha el latido Estado de coma Y me juega una broma Perfume muy caro Que ha dejado su aroma Una caja fuerte Con todo guardado Muestra que lo tuyo No ha sido tomado Eres el extremo De lo mesurado Y que nunca tu amor A nadie le ha estado Eres tinta y tenebre Como un acertijo Como un punto fijo Que no tiene su pico Noches y luna Que no tiene estrellas Río sin agua Como viento sin aire El mar sin las olas Como cuentos y nada Para que sin niños Eres tú Sin mi cariño Y estoy amándote Eres arma secreta Sin guerra Sin guerra Y sin tren Paque de cajeras Sin ninguna fiesta La parte segura Cuando juegas o apuestas Viajero en el camino Sin tiqueta Y sin maleta De lo indisoluble Eres tú Eres tú Sin mi cariño Y estoy amándote Amor Se pareció tanto a ti Que no pude guardar En mi cuerpo En mi cuerpo el deseo Que la tuve que amar Sentí la necesidad De tenerme que entregar Sentí miedo Sentí el peso De quererme equivocar Fue como llegar a casa Primero de mi viaje Como empezar de nuevo Después de disfrutar Como adelantar las caricias Cuando nos pensábamos casar Sentir la melodía Antes de hacer esta canción Como si la noche durara un poco más En vez de amanecer Como si la lluvia cayera Sin presagio Cuando hay sol Como si el sueño se realizara Mucho antes de vivir Como si el niño llorara Mucho antes de nacer Amor Se pareció tanto a ti Que el nombre llevaban por igual Y la misma prisa Cuando solían caminar Y hasta el niño y la sonrisa Me parecieron tan igual Sentí miedo Sentí el peso De quererme enamorar Otra vez Ella me dice triste Que su fantasía Se terminó cuando llega tu envía Amor eterno Amor eterno tú le proponías Ella no quiere más Nunca volver contigo Y si en verdad estás arrepentido Dile que solo quiere ser su amigo Y no quiere volver a escuchar tus mentiras Y quiere volver a saber Nunca más de ti Porque hoy es feliz Porque hoy es feliz Pero pídele perdón Porque ella no merece Que la trates mal Por Dios no seas duro con ella Pobre doncella Pídele perdón Porque ahora tiene la felicidad Que tú nunca pudiste darle Pídele perdón No seas cobarde No seas cobarde Escúchame No quiero que me compares Muchacha Pídele perdón Porque ella no merece Que la trates mal Por Dios no seas duro con ella Pídele perdón Pídele perdón Pídele perdón Ella no se merece tragedia Pídele perdón Porque ella no merece Que la trates mal Por Dios no seas duro con ella Ella me dice triste Que su fantasía No es el umbral de una estrella Oye mi mensaje Si tú eres muy muy taja Wilmer Cabrera, DJ сложно Que sea El caso Bien Seguido Tiene Unas Seguido Está Seguido Siempre Póximo